Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre Todopoderoso por este momento que nos concedes, por el Espíritu Santo que nos das, te pedimos que nos ayudes. La lituria de hoy, la Palabra, nos invita a entrar en el misterio de la institución de la Santa Eucaristía. La primera lectura del libro del Éxodo dice que hace referencia a un cordero y a la sangre del cordero precisamente que es signo de vida, es signo de liberación. Este cordero hace referencia precisamente a la presencia de Dios, al paso de Dios, por eso se llama Pascua. Vamos a escuchar nosotros, por ejemplo, os comeréis a toda prisa porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta Pascua o paso del Señor Jesús celebró desde que era niño, esa Pascua. No se perdía ese acontecimiento. Esto lo podemos notar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, cuando Jesús fue con sus padres. Dice Lucas 2, versículo 41. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Según cada año y según la costumbre, dos palabras que nos ayudan. ¿Y por qué San José y la Virgen venían de tan lejos a celebrar esa fiesta, ese acontecimiento? Porque el Señor pasaba, el Señor se manifestaba. Y esto es muy importante para nosotros. Esa presencia de Dios y no dejo de hacerlo. Por ejemplo, el Señor se manifestaba todos los días en la vida del pueblo de Israel. Pero la fiesta de Pascua era algo especial, donde esa manifestación era mucho más evidente. Y eso movía el corazón. Recuerdo cuando era niño, vivía en Sabana Larga. Y mi abuela, como ya era de Sabana Larga, no se perdía la Semana Santa de Sabana Larga. De hecho, cuando yo descubrí todo el significado de esa celebración de Semana Santa, de la cual los sabana largueros se sienten muy orgullosos, me llamó mucho la atención todo, todo. Yo pensaba ahora, ¿cómo la Virgen María de San José venía de tan lejos? Y así pasaba alrededor de Sabana Larga, de los pueblos, alrededor de Sabana Larga, venían a participar de este acontecimiento. El texto termina diciendo, cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros y no entrará la plaga exterminadora. Este día será un día memorable, es importante la palabra memorial, que indica no un recuerdo ni una evocación, sino la participación en ese acontecimiento. La Virgen María y San José participaban de la Pascua que había sucedido, hablando cronológicamente, 1250 años atrás. Pero cuando participaban, estaban participando de esa Pascua que había sucedido porque el Espíritu Santo la actualizaba. Eso es lo que significa el memorial, la actualización. Es como traer eso que pasó 1250 años atrás al presente y proyectarlo hacia el futuro. Es decir, nunca se agota. Y en esa experiencia todos entraban a participar. No se sentían fuera del acontecimiento, sino protagonistas de esa manifestación de Dios. De generación en generación, como ley perpetua, los festejaréis. Y estas categorías, por decirlo así, son las que toma Jesús cuando celebra la Eucaristía. El jueves santo le da un sentido de Pascua ya, desde el jueves. El jueves santo, por eso se llama Tríduo Pascual, porque es uno solo. Celebramos nosotros la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la entrega de Cristo, la Eucaristía, la pasión, la resurrección. Y todo tiene este sentido, un sentido pascual, el paso de Dios que viene a dar vida, que viene a restaurar nuestra existencia. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Y donde vayas tu Señor.